Como siempre mi gente, traiéndote las últimas informaciones, mami Jorda le envía un fuerte mensaje a la insuperable después del reboot en la discoteca. Agarró y llegó, ese cuero tiene tan mala puntería que agarró y le tiró un botellazo, tiró un botellazo, tiró un botellazo para mi mesa, apretame tu celular. Ay hombre, agarró, ¿cuánto es que cuesta ese celular? No, no, no. ¿A quién fue que le dieron el botellazo? Ay, está en la mano en el teléfono. Mira, tiene que aprender a atender bustería a cuero. Le rompiste el teléfono a mi amiga, ahora tengo yo que pagar este listo. Vergüenza tiene que darte a ti, que llegaste a la discoteca con 10 tigres, tiraste un botellazo, lo pegaste a mi amiguita y te embalaste a correr el cuero. Yo pensaba que tú eras guapa, con razón, entonces creo que te hizo este muchacho. Pero marones te pegó y sigue pegando, oh my gosh. Oigan que lo que es señores, el pleito no se dio a más, porque ella tiró una boteca y se embaló, ustedes no entienden. En la discoteca, yo sé que todo el mundo grabó en la discoteca porque todo el mundo estaba con la cámara activa, todo el mundo tenía sus cámaras activas. Todo el mundo, yo sé que grabó, ustedes van a ver este video, yo ni siquiera sabía donde ella estaba sentada, yo no andaba en ella porque la para de la discoteca era yo. El cuerpo era yo, la para de la discoteca a la noche, el dolor era yo. Y ese cuero llegó tuyido, sofocado, con un sufrimiento, con 10.000 tigres atrás. Y yo estaba normalita, senté mi mesa, yo no la vi. Cuando ella tiró, ella tiró un botellazo para donde ella me tiró un botellazo y se lo pegó a la chica que anda conmigo y le rompió el celular. Eso fue todo. Pero si, yo estaba llenando de Dios porque me sacaron del par y ni siquiera fue por el botellazo. Fue porque me sacaron del par y ni siquiera fue por el botellazo. ¿Por qué es que yo no sabía que el pleito era conmigo? Dejen su comentario, ¿qué ustedes piensan de esta situación? ¿Esto pasará a problemas mayores o se quedará ahí? La mami Jorda se burla de la insuperable, de que ella es una pendeja. ¡Qué tremendo bobo! Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.